El gerente municipal Héctor Cabezas confirmó la renegociación de los términos con la empresa Inversiones Panamericana para la construcción del mall en el campo ferial de Quinoacocha. En efecto, bueno, tenemos que recuperar espacios. Ha pasado muchos años desde que se inició la APP para el mall, pero ahora esta nueva gestión dentro de la política de desarrollo que tiene Parávaras justamente es promover la inversión privada. Y respecto al centro recreacional y comercial de Quinoacocha debemos entender que hay dos componentes, principalmente uno de ellos que es el centro recreacional propiamente dicho y un 30% del espacio que ocupará el mall. Cabezas informó que se han mejorado las propuestas económicas a favor de la municipalidad y el pago por la posesión de los terrenos, además de la construcción de más áreas recreativas. Las mejoras se están realizando en lo que concierne a los componentes que se van a incorporar dentro del centro recreacional. Inicialmente el contrato hablaba de una inversión de 4 millones, ahora lo estamos duplicando y tenemos ahí más de 20 metas que cumplir. Tenemos juegos recreacionales para niños, tenemos un complejo deportivo, tenemos una laguna artificial, tenemos campos de skateboard, tenemos ciclovías, un espacio inclusive para desfiles, un anfiteatro, centros de esparcimiento para que las familias vayan y hagan sus reuniones de fines de semana. Entonces hay componentes que se han incluido, entonces por eso que se está duplicando la inversión. Eso para nosotros es mucho más importante que dentro de este proceso de ver las mejoras. Adelanto que en los próximos días se esperan concretar la firma de los acuerdos para dar paso a la ejecución de dicho proyecto comercial. Bueno, yo espero que en unos meses, ahorita queda la segunda etapa que es la salida del BIN, del ejército de los espacios de la cocha. ¿Ese tema también ya han discutido? Sí, justamente ayer yo visité al BIN para ver de qué manera podemos ya buscar la mejor manera de que ellos tengan a bien salir de ese espacio, obviamente buscándole también las condiciones favorables para su retiro.